En el Carmelitas Center se llevó a cabo una charla sobre los desafíos del Ministerio de Industria y Comercio que fue desarrollado por la propia ministra Liz Kramer, quien afirmó que existirá una agrupación de lucha contra el contrabando como principal tema, considerando que el contrabando es el flagelo que más daño hace a la economía del país. La unidad de lucha contra el contrabando era una unidad que existía, estaba creada por decreto, pero que estaba céfala y estaba desactiva. De hecho, también en los últimos años por las diferencias cambiarias y demás, no había tanta presión sobre el tema como ahora sí va a empezar a haber y de hecho empezó. Así que vimos la mejor manera de articular porque es un tema tan transversal, abarca tantos ministerios, tantas carteras, tiene que ver también con prefectura, tiene que ver con fuerzas públicas en general. Así que vimos cuál era el instrumento que mejor podía, desde el punto de vista institucional, darle un mejor trabajo. Reflotamos esta unidad, va a estar al frente una persona con mucha experiencia, con una mirada fiscal muy fuerte, con una experiencia de lucha contra delitos. Esa va a estar dentro de la unidad de gestión, va a ser oficina en el propio Palacio de Gobierno, digo bien, y esto va a ser anunciado Dios mediante por el presidente en estos días sobre la persona en cuestión, pero bueno, estamos muy contentos de que por lo menos vamos ya a tener una estructura mucho más formal que nos ayuda a coordinar, abarca industria de comercio, aduanas, fuerzas públicas, fiscalía, el de TAV de agricultura, le vamos a agregar la Secretaría Anticorrupción, que no estaban en el decreto original. Entonces, expertos en la materia, con expertos en la materia, gracias a la inteligencia que puedan proveer el sector privado, van a poder brindar un mejor servicio, digamos, a que podamos nosotros hacer un mejor trabajo en combatir este flagelo, que no es menor, que abarca muchísimo, que tiene grados de complejidad y que nos interpela a todos, no solo los servidores públicos, sino la sociedad paraguaya, porque es un mal que afecta directamente a la economía. Esta unidad estará al frente por una persona experta en casos de delitos y contrabando, que será respaldado por el presidente de la República, quien dará el nombre de esta persona en los próximos días. Esta unidad será un nexo entre todas las instituciones involucradas. Recordemos que las instituciones involucradas son el Ministerio de Industria y Comercio, Aduanas, DETAVE, Fuerzas Públicas, Fiscalía, el MAC y posteriormente se incorporaría CEPRELAT.